El cabecilla de la marcha contra la revolución convocada en Cuba para el 15N es Junior García. Dramaturgo en el guión para el cambio de régimen que dirige la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. Es el Backlab Hubble cubano. La iniciativa, dice el guión, es pacífica, pero detrás hay partidarios de la invasión a Cuba como Orlando Gutiérrez Boronat y Ramón Saúl Sánchez. Junior ha recibido formación, por ejemplo, de Richard Dawn, gurú de la Fundación Carnegie, presidida durante años por el actual director de la CIA, William Burns. La fecha de la marcha también es parte del guión. Ese día Cuba abrirá al turismo tras 20 meses sin ingresos. Necesitan alargar la penuria económica de su propio país para entregarlo a Estados Unidos en bandeja de plata. Pero la mayoría social en Cuba no, no lo permitirá.